Todos mis novios, todos mis ex, eran músicos. Y yo estaba acostumbradísima a ir a aplaudirles cuando hacían conciertos. Yo les veía encima del escenario y para mí era algo que yo no podía hacer. O sea, yo no sabía cómo se llegaba a tocar en una sala, no sabía cómo tú te podías subir ahí arriba, no sabía cómo podía sonar bien. Y eso también pasó un poco porque no me identificaba con personas. No había bandas de chicas a las que yo hubiese visto hacer eso. Pero eso es una movida histórica. Los hombres llevan muchísimo tiempo enfocados en hacer cosas para ellos y las tías llevamos muchísimo tiempo enfocadas en hacer cosas para los demás. Todo, para gustar, para que te acepten, para ser una buena niña, para ser una buena madre, para ser una buena esposa. Y la función del hombre era salir, hacer algo y conseguir pasta y traerla a casa. Entonces, para hacer algo, tú tienes que estar pensando en ti. ¿Cuántas veces nos hemos chocado con el tópico en las series de tío que llega a casa a las 12 de la noche y no tiene tiempo porque está tan obsesionado con su trabajo? Y eso, tristemente, es una cosa que es muy real. O sea, que está cambiando ahora, pero que es muy real porque nos educan de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. A los tíos les dicen, o sea, que esto a día de hoy es diferente, pero hace muy, muy poquito. A los tíos les dicen, ve y vete ahí a jugar a la pelota. A las tías les dicen, ten cuidado, no te vayan a dar un balonazo, ¿no? Entonces, hombre, yo empecé currando mucho con ese concepto. Yo me quería rodear de chicas para trabajar con mujeres y, bueno, me gustó mucho tener en el grupo solo mujeres. Me gustó mucho trabajar con ellas, pero yo a la par también. Estaba tocando, estaba de teclista en un grupo que se llama Mentira, que está con subterfuge también, que eran todos chicos, menos yo. Entonces, sí que es cierto que aunque haya gente que te diga que no tiene que ver, las dinámicas son diferentes. Totalmente diferente. O sea, de verdad que es diferente. Yo estaba paralelamente en las dos cosas y la manera de tratar las cosas era muy diferente. Y bueno, yo al final, tras defender mucho esto y tras llamarme mucho de diferentes medios y de diferentes lugares, Jordana B es una girl band, El Día de la Mujer, etc, etc, etc. Yo, en un momento dado, cambié de guitarrista y colgué una cosa en Instagram diciendo, se busca guitarrista, tal. Nos escribieron 40 tíos, 40 tíos y a lo mejor dos tías. 40 tíos diciendo que les encantaría y dices, Jope, se nota muchísimo la desigualdad, pero Jope, me halaga tanto que tantos hombres me estén hablando porque quieren meterse en mi grupo para ser guitarristas de Jordana. Y mira, al final dije, quiero a alguien que toque de puta madre la guitarra. Y aquí está Manny. Es que idealmente deberíamos siempre, debería ser nuestro único estándar a la hora de hacer cualquier cosa. A mí me encantaría entrar en un grupo de tías también para ver esas dinámicas que dices que son distintas, me llama mucho la atención. A mí me gustó mucho estar en Mentira, por eso también. Y se forma un equilibrio brutal. ¿Tú qué diferencias notabas, por curiosidad? Pues la forma de resolver las cosas, sobre todo. O sea, entre chicas como que es todo mucho más, a veces todo se sobrehablaba, más de la cuenta mucho cuidado con qué dices, qué no dices, que todo como que es mucho más comunicativo. A mí me pasaba que en el otro grupo, por ejemplo, discutían. Que no, tío, que no sé qué, que no, que hagas tal, que no, que no sé cuánto, que tal, no sé qué tal. Y ya está, y no se acordaban. A los dos minutos. O sea, era como... Very macho. No, no estaba cargando, no cargaban nada de intensidad, o sea, si no sé, era... No sé, no sé, no sé... Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Y luego tenías todo lo contrario, por ejemplo, si llegabas súper jodida de algún sitio o tal, las chicas, tía, ¿qué te pasa? Anda, ven, tómate un vasito de agua, te compro algo de comer, hay bebé, no sé qué. Es muy diferente. Y esa es mi experiencia personal, ¿eh? No digo para nada que sea así en todos los lugares, pero yo paralelamente viviendo esas dos cosas, como la diferencia más grande era esa, ¿no? Claro. Es que es curioso porque, o sea, las bandas son como un grupo de hermanos o de familia, al fin y al cabo. Sí. Y ahí se ve un poco, a lo mejor, la dinámica que puede haber entre hermanas, la diferencia que hay entre hermanos, ¿sabes? Sí, sí, es... Y por eso lo más interesante del mundo yo creo que es una banda mixta, ¿sabes? Mixta. Es que además se produce un equilibrio brutal. Sí. Pero de verdad, ¿eh? Que es como meter una cosa que equilibra... Uy, que equilibra mucho, por lo menos esa es mi experiencia ahora que estoy tocando con Mónica y con Jéssica y con Mané. O sea, Mané es como un elemento de... No sé, está como... Aplana las cosas, está guay, está muy guay. Eres el aplanador, Mané. Sí, está muy guay. Qué guay, qué interesante. Y no sé, personalmente creo que la mejor manera de luchar por estas cosas, si es que quieres luchar por ellas, porque tú como artista no estás obligada a luchar por nada más que por expresarte, ¿sabes? Y ser libre en tu expresión. Pero si quieres luchar por esas cosas, irónicamente creo que la mejor forma de hacerlo es luchar por ti, ¿sabes? Luchar por ti misma, tu proyecto, lo que tú quieres hacer. Cuanta más gente haya haciendo eso, más se equilibra la balanza en todos los sentidos. Pero sí que es verdad lo que dices de que como los hombres no tenemos esa sensación que me has escrito antes de no sentirte identificada con lo que ves ahí fuera, ¿sabes? Y eso sí que es chungo, pero eso me lleva a pensar que a lo mejor por lo que habría que luchar es ir un poco más allá y luchar por que la gente no se identifique con lo que es igual que uno mismo, ¿sabes? O sea, intentar que nos identifiquemos con cualquier humano porque es un humano. Claro. No, es que yo como soy negro solo puedo identificarme con un negro, ¿sabes? Yo soy ansiético solo puedo identificarme con un negro, ¿sabes? Eso es un nivel ya súper elevado que lo conseguiremos porque cada vez estamos avanzando más. Pero claro, primero hay que llegar a la idea para avanzar hacia ella. Es un paso intermedio. Claro. Tú cuando eres pequeña y todo el tiempo ves en las películas que es que un tío va a venir y te va a resolver la vida, pues eso es lo que buscas. Qué frustrante eso. Y de verdad que eso no es ningún tópico porque es una sensación que yo recuerdo haber tenido hasta los 18 años. Pero hasta hace nada, de verdad. Y tenerla súper presente. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer día que caí en la cuenta de que un chico no sabía lo que era la sensación de sudar frío cuando veías una furgoneta. O sea, me acuerdo como el día... ¿Sudar frío cuando ves una furgoneta? ¿Ves? Pues eso. Eso me refiero. ¿Eso qué es? Cuando tú estás sola, cuando tú estás sola en una calle, esto nos ha pasado a todas las chicas, por la noche y tú ves que hay una furgoneta en la calle, tú te acojonas. ¿Los tíos? Los tíos no tenéis ni noción de eso. No habría... En mi vida habría pensado en esto. Claro. Yo hablé esto con alguien en algún momento y fue como una furgoneta. ¿Pero por qué te va a dar miedo una furgoneta? Pues a cualquier tía que le preguntes, una furgoneta por la noche en la calle le va a dar mal rollo si estás sola. O sea, son cosas en las que no caes porque no se hablan, porque no tal... Y me acuerdo del día que entendí eso, que dije, guau, es que... Tú no sabes lo que es ir con las llaves así agarradas en la mano, andando rápido porque hay alguien detrás. O sea, es una cosa muy chunga. Y bueno, ya nos desviamos un poco, ¿no? Pero sí, esa es... Sería la cosa más elevada, que tú te identifiques con alguien por ser un ser humano. No por Gambito de Dama, molo mucho por eso. Claro. Porque un guau de tíos, por ejemplo, o sea, se identificaron con ella. Claro. Yo lo veía, ¿no? Cuando salió la serie, era como una tía súper top, súper ganadora, súper tal, y fueses tío o tía, todo el mundo estaba obsesionado con Gambito de Dama, todo el mundo quería ser Gambito de Dama, y los tíos se pusieron a jugar también al ajedrez, ¿sabes? Pues a mí me molaría que a mí me hubiese pasado eso de pequeña con un superhéroe. Ya. Pero es que para eso, es que ahí viene la educación, y es una educación, es un, yo qué sé, un sistema que te diga, mira, esta persona mira lo que ha hecho, en lugar de mira quién es, ¿sabes? Claro, 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 sí. Y es que, además, es que yo creo que es muy peligroso dividirnos, ¿sabes? En categorías. Sí. Y dividir y vencerás, ¿sabes? O sea, eso está claro. Sí, 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 los malos y los buenos y… Y si hay algún tipo de opresores, hay una cúpula de opresores, yo creo que ellos están encantados de que nos dividamos en hombres, mujeres, africanos, europeos, porque es que… Hombre, son los discursos del odio, ¿no? Sí, pero aunque sea por autoafirmación y por… es como… Pero es eso, la manera más fácil de separar es con discursos de odio. Sí, sí. Es metiéndote en la cabeza que hay un contra tú, cuando a nadie le importas tú, en realidad. No, es que esa es la triste realidad, a nadie le importas personalmente a nadie. Nadie sabe quién eres, y en una guerra tú vas a morir y la gente no va a saber ni cómo te llamabas. Joder, y aparte… Pero a ti te meten en la cabeza que sí. Y aparte, a día de hoy, gracias a Dios iba a decir, pero me ha sonado como muy católico. Yo lo digo muy son. Ya, pero del 20 me ha sonado como muy cristiano, no sé. Gracias a Dios, aquí en nuestro continente al menos, tenemos además la oportunidad de… Joder, puedes salir a la calle a hacer lo que te dé la gana realmente, de aprovechar eso y fijarse solo en eso, ¿sabes? Y en la sociedad que le peten, ¿sabes? Sí, haz lo que te dé la gana. Porque es que la gente que es rebelde es rebelde con todo el mundo, o sea, no es representativa de ninguna ideología, se cagan todas. Sí, sí, total, total. La única que vale es la mía, ya está. Total. Twitter. Pero además está mal. Claro. Twitter es una cantera de rebeldes. Total. No, no. No, no. Gracias.